Nosotros en verdad entendimos que la vida es amor, es pasión. La gente que cree que el mundo es estático, esa es la gente que está loca, aunque no se da cuenta que esta hueá cambia todos los días. La vida no es una fórmula. Muchos mezclan la ambición de querer más con la felicidad. Yo voy a ser feliz cuando tenga esto, yo voy a ser feliz cuando tenga el otro. Pero la verdad de la milanesa, la felicidad es una opción. Tú optas todos los días por ser feliz. Tú puedes estar una hora en el tráfico y puedes renegar todo el día o puedes bajarte un audiolibro y aprovechar esa hora para aprender algo. Yo creo que es lo mismo con la ambición y con el éxito. Es cuestión de ser constante. Todos los días. Y justo la vez que hablamos de eso con Lucho, con Luis Delgado, que es uno de los directores, el director de estrategia, decíamos que el éxito es la consecuencia de la constancia y la valentía. Si tú todos los días tratas de ser mejor en lo que hacen, mejor en lo que hacen, mejor en lo que hacen, es lo mejor que puedes. De pronto, puta, volteas y pasaron siete años. Y ya sucedía. Y te dijeron, claro. Y usas la frase, ¿en qué momento? Entonces, ¿en qué momento pasó? Yo me acuerdo que hace siete años u ocho años, más o menos, siete u ocho años, yo trabajaba de bartender. Había trabajado de bartender ocho años. Había trabajado en chilis, había trabajado en cruceros, había trabajado en gansos. Para eso había estudiado arquitectura, me había cambiado de carrera, era lo de generar la familia. Obviamente, nadie da un sol, pues, o sea, nadie da un sol. Y es difícil, es difícil cuando ves a tus amigos ser súper exitosos, a la gente que estudió diseño, a la gente que estudió derecho, a la gente que estudió ingeniería. Y todo el mundo la tiene clara, bueno, y dices, bueno, yo soy ingeniero, soy de la de Lima, sigo mi mestría, voy a hacer un doctorado, voy a hacer tal, enseñaré tal cosa. Bueno, la tienen clara. Pero con gente como nosotros, puta, no está claro. Claro, es muy orgánico. En nuestro caso no es como, ok, tengo un MBA, entonces ya tengo cierto valor especulativo. Pucha, tú puedes tener cualquier acreditación y no hacer nada en el mercado. O ninguna. Y hacer muchas cosas. Y ser un genio. Por eso digo, claro. Y eso es lo que yo hablo mucho con la gente de Tulucia, y son muchas cosas que hablamos también en la agencia, que es, este es nuestro uniforme. O sea, la gente nos ve, la pasada en la calle, que estaba vinculando con Coa, y yo le digo, vas a la gente en el micro y nos veía allá. Lunes, 10 de la mañana. La gente nos veía sentados en el paradero conversando, y yo le decía a Coa, oye, ¿tú te alucinas que toda esa gente se alucina que somos unos fumones? O sea, te alucinas tipo, no seas así, hijita, mire ese vagabundo que está ahí sentado. Y lo que la gente no sabe es que habíamos estado sábado chambeando, domingo chambeando, lunes, 6 y media de la mañana en la agencia, porque había una idea que no podíamos, no logramos cerrar ahí algo que faltaba. Y eso es lo que la gente no entiende. Nosotros, este no es uniforme, weón, esta es nuestra chamba, así somos. Y lo que hacen las agencias y los clientes y demás es ver el mundo a través de nuestros ojos. Ahora, ¿cómo le enfocas? ¿Cómo cumple los objetivos? Eso es alineador costal, ahí ya te hacen el publicista, ¿no? O sea, pero como creativos, como diseñadores, nos pagan por ser nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de ser tú? Ahí es donde empieza, entonces, que para tú ser lo mejor que puedas ser en creatividad y demás, tienes que perderte y encontrarte muchas veces en tu vida. Es un poco como ir al gimnasio, ¿no? Ir, maltratarte, lesionarte, recuperarte, ver qué realmente puedes hacer, qué ya no vas a hacer. Es que lo es. Y te das cuenta, y la pasada comentaba con los chicos, les decía, se van a dar cuenta que conforme avancen en su carrera, todo es más sensible. Uno ve cosas ahorita y las interioriza de cierta manera que en verdad te golpea. O sea, y conforme hablas con gente más senior, si es que no están pegados a festivales todo el día o cosas así, y en verdad, en verdad hablas sobre la creatividad y sus sentimientos, te das cuenta que estás mucho más, tus sentimientos están a flor de piel. Yo siempre doy un ejemplo, que es, la gente de cuentas sabe que quiere el cliente. Y si tú escuchas a alguien de cuentas, se va a decir, yo sé que el cliente no lo va a probar, yo sé que el cliente lo va a probar, ellos saben. La gente de planning, ellos creen. Yo creo que el mercado va a hacer un cambio de esa manera, creo que lo que hay que comunicar es tal cosa, yo creo que por ahí va la vida. Y ellos siempre creen que quieren hacer algo, los otros saben que es lo que quieren hacer. Checa cuántas veces al día, como creativos, decimos, yo siento, siento que hay algo que me falta, siento que no es la ruta. Claro, las decisiones no son emocionales, pero hay un punto en el cual tampoco todo es racional y ahí está el desafío. Lo que pasa es que todo en la vida es una mezcla de cosas y lamentablemente tratamos de siempre estructurar las cosas de cierta forma. Esta es la estrategia, acá es la creatividad, acá es otra cosa. De tal hora a tal hora voy a hacer tal cosa, de tal hora a tal hora voy a hacer tal otra. O sea, tratamos de estructurar en un día, pero la verdad es que nada nunca se ha estructurado, nada nunca, el control no existe, no es toda una ilusión de cosas. Y cuando uno se deja fluir, las cosas funcionan. Yo me meché, me eché con mi viejo, me eché con mi vieja, me eché con medio mundo, me cambié de carrera 50 veces, hasta que pronto dije, ¿sabes qué? Voy a fluir con esta huevada. Y un profesor, un gran director de arte hoy en día, me dijo, ¿sabes qué? Creo que serías un excelente creativo. Dije, ¿qué es esa huevada de ser creativo? Y tenía 26 años, ¿ok? Y ahí todo cambió. Todo cambió. Ahí simplemente... O sea, entrarse en ese tema, que es la importancia de un coach, de un mentor. O sea... Tienes que... Ahorita, sí, puedes agarrar y llevarte un curso en Creana, pero es diferente a sentarte con alguien y decirle, pucha, tengo este problema, tengo esta capacidad, tengo estas pasiones, ¿qué hago? Y eso debería ser, por ejemplo, la dirección creativa para mí es eso. Sí, porque el director de arte es mitad profesional, mitad coach, mentor de su equipo. O sea... O sea, hoy día en la mañana... Solo dicen me gusta, no me gusta. Hoy día en la mañana tenía una reunión de 9 a 9 y media con un chico de la agencia. Y era porque el chico acaba de hacer una relación tóxica y necesitaba conversar con alguien. Pucha, es que... Bueno, en nuestra profesión no se puede dejar el problema afuera de la puerta y que la cosa sucede igual. Bueno, yo siempre le digo eso a los chicos cuando vienen, me dicen... Yo le digo, eso de deja tu mochila afuera... No existe. No existe. No existe. Aligera tu mochila. O sea, chequea qué piedras estás llevando ahí atrás, hay piedras que no necesitas, algo un poquito más ligera. Porque somos una consecuencia de todas esas emociones, acciones y demás. He justo hablado de eso con unos alumnos. No es que usemos Mac porque somos fans, y es porque en realidad queremos pensar menos en si funciona o no. Y ya, la herramienta está ahí. Punto, me puedo enfocar en lo que tengo que enfocarme. Zapatero o zapate. Exacto. En nuestra época era más complicado el tema de la creatividad, publicidad, diseño incluso. Porque no estaba tan, por así decir, considerado como una profesión seria. Y aún hasta ahora, ¿no? O sea, hay alumnos que los ven así como que, ah, mira, salió artista, nuestro hijo. Pero, pucha, ahora ya es otro... Pobrecitos, salió artista. Ahora ya es otro contexto. Pero aún haya talento y todo el rollo, el tema es la ambición. Que no quiere decir egoísmo, ser codicioso, sino realmente tener claro qué quieres, ¿no? Y eso en realidad parte en un punto de la ambición personal. Es diferente de intentar comprar un iPhone a intentar, pucha, levantar una familia, tener un hijo. O pagar el colegio. O pagar el colegio. La ambición natural para lograr ciertos objetivos, para querer ciertos demás, cuando necesitas competencia, cuando quieres lograr algo. Yo soy seguro, si te gusta el fútbol, empiezas a practicar fútbol, juegas fútbol todo el día, mejores el fútbol, aprendes el fútbol, te vas a un club, te vas a otro, y de pronto dices, puta, necesito, quiero gente que me rete, necesito hacer todo lo que puedas hacer porque tu cuerpo y tu alma te lo piden. Entonces, cuando termino encontrando la creatividad, gracias a este profesor, gracias a muchas cosas en tu luz, la ambición simplemente se empezó a dar. O sea, tipo, oye, ¿para qué presentará cuando en verdad deberías presentar a más B? Oye, ¿por qué llevar solo creatividad cuando podemos ir a creatividad y medios? Oye, es digital y si lo metemos, oye, para terminar esto tenemos que hacer una activación. Y de pronto te das cuenta que quieres rodearte de gente así. Y cuando ves que hay gente así en el mercado, pero lamentablemente, el mercado también a veces es duro con la gente y llega a romper algunos almas libres porque hubo las llenas de encasillar. Cuánta gente que está en publicidad solamente por los premios, ¿no? Y todo el día es, y el trucho, y el trucho, y el trucho, y el trucho, y el trucho tipo, brother, trabajas en creatividad, tu premio es todos los días. Quiero disfrutar de tu día. ¿Quién chucha no disfruta de tu vida? Te están pagando por, claro, por tener este estilo de vida. Tú, te pagan por ser tú, te pagan por agarrar y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Este celular es tal y quiero, ¿cómo lo ves tú? Quiero que el mundo vea este celular a través de tus ojos. Y tú cuentas cómo es que tú ves el celular y cómo te lo alucinas. Y además, si la gente lo ve y se emociona como tú te emocionas. Pero el medio es que cuando tú encuentras ya lo que te gusta, empiezas a exigirte y a buscar gente que se exija de la misma manera. Y es ahí donde nosotros retrocedimos y yo empecé a enseñar en Toulouse y empecé a asesorar con Felipe porque era tipo, necesitamos más gente así. Queremos más gente que tenga pasión. O sea, que en verdad tenga ese empuje, tenga esta ambición natural de las cosas. Porque si lo formamos así, desde el inicio, creo que podemos empezar a subir la vara de todo, ¿no? Y tratar también a los practicantes, no como practicantes, pero la gente que los manda a troquelar la vida, oye, hace el copy de tal cosa. O sea, los practicantes son los más importantes dentro de la agencia, son los que tienes, o sea, en cuánto tiempo uno tiene con ellos, el día estás conversando con ellos, les enseñas la vida. Y una cosa que yo no me he dado cuenta, nosotros no somos muy festivaleros, ya recién estamos festivaleando este año. Y ese año me he levantado cuatro premios locales. De los cuatro premios, tres proyectos son desarrollados por exalumnos de Toulouse. Tienen este mentorship de... Uno de ellos es Dan. Dan, Fresita, o sea, bueno, con Carlitos estamos trabajando con diferentes cosas, pero Kevin, o sea... Kevin también ha sido mi alumno. Ya, pues Kevin es capo, pero no estaba enfocado. Porque te están pesando en mil huevadas y al final uno tiene que ir al octavo a decirle, oye, wevón, o sea, aprende de lo que uno tuvo que pasar para que no te pasen las mismas huevadas y toma eso, ¿no? Eso también es el... mucho... ¿Qué ecosistema tú eliges? Porque al final no es con quién te rodeas, es lo que tú eliges. Sí. Pucha, tienes que rodearte con gente ambiciosa. Tienes que... Eso es lo que también yo les digo, o sea, así sean muy artistas, de pronto prefieran branding, no les gusta mucho el rollo, quieren de pronto ser artistas, ilustradores, estar ahí, encerrados en su cuarto. Métanse a agencias, o sea, tú no vas a ser un director de arte, un senior, si alguien realmente no te valida en ese punto, o sea, no es que tú sales de carrera y te dices, ya soy director de arte porque acá el cartón dice, tienes que rodearte con gente igual de ambiciosa. Y de todo el mundo puedes aprender, la gente, esa cosa, para mí el problema principal en la publicidad muchas veces es que todo el mundo piensa como publicistas y todos los publicistas creemos que tenemos el derecho de decirte a ti cómo consumir eso o por qué deberías consumirlo, pero nadie se pone los zapatos del consumidor. La gente siempre es, puta, mira, el producto es así y así lo vamos a vender y esto va a ganar cans. Pero no necesariamente, puta, al final la gente ve a la publicidad y dice, puta, qué buen producto, ¿no? Mira, qué bonito, es algo que te mueve y eso es algo que tenemos que pensar todos los días pero para eso pues tienes que rodearte como tú dices, más personas. Estar rodeado en un contexto ambicioso y dejar de pensar que tú eres el amo de la verdad porque todos creemos que somos el amo de la verdad y te das cuenta que no existe una verdad, ¿no? Muchas veces hay varias razones por las cuales las cosas pasan pero recién ahí creo que puedes empezar a crear con comodidad, con confort y lo otro que yo siempre hablo con los chicos es una teoría es una teoría súper cojuda, ¿ya? Siempre inventamos teorías cojudas para explicar huevadas. La teoría por acá, ¿ya? Lleva una teoría de los cuartos. Lo que plantea la teoría de los cuartos es que tú naces con un cerebro súper limpio y pum y tienes un cuarto, ¿no? Automáticamente tienes tu primer cuarto donde tienes tus recuerdos de recién nacido y conforme creces vas tejiendo puentes y escaleras y con cada cosa que pasa en tu vida haces otro cuarto. El cuarto cuando tenías un año, el cuarto cuando sacaste la mierda en la bicicleta. Tienes muchos cuartos entonces de pronto te vuelve como una especie de departamento con un culo de escaleras, rampas y demás y hay cuartos que están súper cerrados, ¿ya? O sea, hay cuartos que tienen 50 cadenas, 200 candados, hay cuartos que tú no quieres abrir, no quieres abrir nunca. Como también hay cuartos donde dejas todas las ventanas abiertas para que puedas poder recordar y ver y volteas y dices ¡Ay! ¿verdad? ¡Qué bonito! Y te acuerdas de esas cosas y tú creas con eso. Lo que nosotros, lo que yo recomiendo es romper todas esas paredes. Tira abajo todos los techos, rompe las paredes, abre las puertas, hay cuartos que van a doler, hay cuartos que van a doler como mierda cuando lo haces. Pero de pronto, no importa en dónde estés parado en tus recuerdos, vas a poder voltear y vas a acordarte qué se sentía cuando tenías Air Jordan y le ponías aire y ibas corriendo y jurabas que saltabas 5 metros. Vas a recordar lo que es ver a tu mamá llorar por alguna razón, ver lo que es de tu viejo sacarse la mierda chambeando y llegar cansado a la casa y tu vieja traer ese plato de comida y el buen sentir que todo tiene alguna razón por ese momento puta que valió la pena. Entonces te acuerdas de eso y luego creas con eso. Es una cosa que todos tenemos que hacer es romper todas esas weas. Yo siento que que la creatividad es eso y que la ambición es empujada por estas ganas de crear. Bueno, nosotros no somos ambiciosos por plata. No. ¿Cómo todos son los relojes? Pucha, no. ¿O dónde son las cadenas? Bueno, no hay. Es más, nuestra vida suele ser súper simple desde el auto que escogemos, las actividades, pucha, nuestros fines de semana. Bueno, son súper simples. Ahora, lamentablemente tenemos una sociedad que te quiere estructurar la vida. Si tú no eres abogado, o sea, por ejemplo, si eres doctor y tú me dices, ¿sabes qué, Andrés? Bueno, tengo que operarte y tengo que cortarte acá. El corte va a ser de ese tamaño y bueno, va a durar 12 horas la operación. Claro que sí, doctor. Si tú diseñas algo, ah, no, pero, oye, ¿por qué ese tamaño? ¿Y cuánto va a durar tanto? ¿Cómo que acaso yo le digo al doctor, oye, doc, mire, no me corte acá, ya, córteme acá y no quiero, puta, muy grande el corte, córteme así, ya, y no me haga el corte en 12 horas, pues, doc, me lo puedes hacer en 15 minutos porque tengo que ir a hacer cosas, no me puedo recuperar en un mes, tengo que recuperarme mañana. No, pero, no le dices eso al doctor, no le dices al ingeniero de las cosas tampoco, pero todo el mundo entra a opinar sobre diseño y creatividad y está bien, nadie es dueño de la creatividad, pero hay que entender que para crear cosas buenas, crear cosas que tengan corazón, hay un tiempo, hay una conexión con uno mismo, hay una conversación, la gente, ¿tú crees que mi hijo, mi hijo, la primera vez que le dijeron el nido qué es lo que hacía su papá? Le decían, ¿qué es lo que hacía tu papá? Mi papá conversa y toma cerveza porque cuando yo estaba pimponeando con la gente en la agencia de mi apartamento, estaba pimponeando, tomándose mesa, entonces venía el chava y decía, papi, ¿cómo te podemos jugar? Chavita, estoy trabajando. Claro. Cualquier persona que beso somos una sarta de fumones, borrachos, que no sabemos qué chucha estamos haciendo y vayamos por la vida, pero lo que no se dan cuenta es que es nuestro trabajo. Nuestro proceso creativo demanda que lo integremos a nuestra, a nuestro 100% de vida, o sea, no es como que ya de 8 a 5 y a las 5 te vas y fresco, no haces otra vida, no, o sea, lo sigues incubando, el fin de semana estás con tu hijo, pero sigues pensando en cuanto a eso. Nunca, deja de pensar. No, la cultura es un poco relajada porque en realidad sabemos que nos vamos a llevar trabajo a la casa. Ahora, lo que sí, ya viendo la parte profesional del tema, es que sí es bueno también incomodar a la creatividad, ¿no? O sea, hay que estar conectado con eso. Desafiarte a ti mismo es como ir al gimnasio. Es que lo que pasa es que tienes que decirlo, hay que ir a la competencia y viene la ambición en las ganas de. Ahora, yo quiero ser el psicoculturista más grande del mundo. Perfecto. Y empezó, bueno, no va a pasar de buenas a primeras. O sea, constancia, valentía, todos los putos días. Como cualquier tierra, o sea, no puedes agarrar e intentar que dé frutos todo el año. O sea, es difícil, sobre todo el tema de en agencia, porque un día puedes vender caramelos y el siguiente vende saudis y luego es algo social y después estás que lidias con la enfermedad y, pucha, es muy intenso. Y un día tienes un día malo donde si un día no tiene ganas, no tiene ganas, igual tienes que producir. Igual tienes que, Donde yo me acuerdo y yo me tratudo con Chimpa, ¿ya? Aparte de ser muy amigo, tenemos mucho cariño a toda la gente del estudio. Hay veces que yo voy y teníamos mapeado, por ejemplo, cerrar algo acá y de pronto le digo a Chimpa, ¿de qué ánimo estás hoy día? El Chimpa me dice, oye, quiero hacer un retrato. Ok. Pero es importante dejar que los creativos, que los artistas y demás fluyan, que es lo que tú dices ahorita, ¿no? Claro. O sea, yo le puedo decir, no, Chimpa, ahora habíamos quedado en hacer esto y... Pero no, ¿sabes qué, mi hermano? Si tu feeling ahorita es retratos, hagamos retratos. Claro. Y quedan locadas, ¿sabes qué? Uno tiene que apreciar el arte. Yo creo que el arte, la creatividad, la publicidad, no es apreciada al 100% y la gente no termina de entender que la pasión y el amor son pilares. En verdad, todo el mundo dice que nosotros somos locos, ¿ya? Todo el mundo dice, oye, con eso está locazo, ¿no? Nosotros no somos los locos, o sea, nosotros en verdad entendimos que la vida es amor, es pasión y que el amor y la pasión y la constancia son los pilares que sostienen la cordura. La gente que cree que el mundo es estático, esa es la gente que está loca, que no se da cuenta de que esta hueá cambia todos los días. La vida no es una fórmula, o sea, no hay fórmulas. No, hay que ir, puta, go with the flow, anda, subiste la montaña rusa, van a haber momentos súper feos, van a haber momentos súper feos. Y como decía un gran amigo, o sea, los buenos momentos hay que disfrutarlos porque duran poco y no son muchos. Y es eso, es disfrutar los buenos momentos, toma tus victorias, aprende de tus derrotas. Bueno, y como decía Kevin Spacey en una entrevista es nuestra obligación como profesionales una vez que alcanzamos cierto éxito en nuestra carrera regresar y enseñar. Pucha, yo también, o sea, hubo un tiempo en que salí del tema de diseño, agencia, todo el rollo y me fui al otro extremo, ¿no? En plan sí locura, en plan catarsis, ¿no? Me fui a de rollo ONG viajar por selva y todo el tema y luego ya regresé con otra ambición más pura, fue el entender, pucha, todo lo que hacemos en realidad está enfocado a impactar gente y tú eres valioso porque impactas un montón de gente, ¿no? Y así afecta a dos en tu luz. Mira, yo les pasé a mi cuenta y lo que hablamos del éxito todos los días, ¿no? Cuatro años enseñando, ¿ok? Y si quieres, puta, hacer chaquiras en la calle, haz chaquiras en la calle, pero haz una buena chaquiras en la calle, expresa algo con esas chaquiras en la calle. Tengo amigos, tengo alumnos estudiantes que han decidido irse a mochilar a Europa, alumnos que están abriendo sus startups, alumnos que están en agencias, alumnos que trabajan conmigo, y te das cuenta que si todos los días pones algo chiquito, el impacto que uno tiene en la vida de la gente es brutal. Y eso es lo que a la larga creo que te hace exitoso. No es la plata, no son los carros, ni la oficina. El éxito es... El éxito es solo un efecto rebote, es solo tú das y la vida te lo agradece, de cierta forma. O sea, yo sí, dentro de todo ese tiempo he considerado... Hay cosas que uno sí dice, pucho, eso no es justo que te pase, pero cuando llora, llora es sobre todos, en fin, ¿no? Pero si tú estás en ese constante dar, compartir, en todo sentido, ¿no? A uno, a mil, a personas, a marcas, a lo que sea, regresa, regresa solo y el éxito es eso, es cuánto tú compartes, qué tan genuina es tu aporte. Hace tiempo yo fui a Chile a trabajar en unas cosas, aprendí unas cosas en Brother, ¿verdad? Ya la agencia tenía, ya estaba de cierto tamaño, pero yo no sabía si lo que estaba enseñando estaba bien o no. Es bueno cuestionarse, y dije, ¿sabes qué? Voy a meter un curso de storytelling en Chile. Fue a Brother. Seleccioné lo que sabía, no necesariamente aprendí la cosa, no aprendí la fórmula de la locura, ya más o menos era lo que teníamos, pero una persona me enseñó y me dijo, ¿por qué estás acá, no? Y le dije, yo creo que la creatividad es como un cuchillo donde cortas las ideas, ¿no? Y la tienes que entrenar para tener el cuchillo más filudo y yo, mira cómo fue mi, cómo era mi pensamiento hace tres años con respecto al éxito. Y le decía, yo quiero tener el cuchillo más afilado de todos, quiero tener el cuchillo con más filo y quiero cortar las mejores ideas en las horas. Y él me dijo, ¿y para qué? ¿Para salir al mundo así? ¿Con el cuchillo acá? ¿O para voltearlo, hacer eso, abrir el pecho y dejar que todo eso salga? De ahí para adelante mi enfoque fue otro, güey. Me di cuenta que lo que tú dices ahorita, ¿no? Uno tiene que abrir ese pecho. Y el éxito llega. Va a doler abrir esa, va a sacar tu corazón, güey, tocarlo y ahí ponerlo ahí para que todo el mundo también lo pueda tocar. Yo creo que recién ahí empiezas a hablar de engagement. Ahí recién, pues, ahí recién es un humano conectando con otro humano. Exacto, exactamente. Y eso es difícil que las marcas conecten. Ahora, muchas marcas no saben cuál es su valor. Tú le preguntas a muchas marcas, oye, ¿por qué razón estás tú? Sí, es otro tema. ¿Por qué razón existes? El propósito. Oye, bueno, para vender, no. Sí. No, yo entendí también el tema de que eso a nivel de corporativo es todo un costo, ¿no? Cuando me tocó ver un tema de rebranding de el corpito del rollo y me trajeron esto es tu brief, ¿no? Y me trajeron 20 gigas de videos, de sesiones de coaching que habían tenido pues toda la C-suite en Iguazú entendiendo el propósito de la marca. Jodido. Sí, o sea, ¿por qué existe? ¿Por qué hemos creado todo este monstruo, toda esta infraestructura? ¿Para qué? No es para hacer dinero. ¿Qué es realmente el trascendental de que existamos? ¿Qué va a ser antes y después de nosotros? Es que la gente se pierde en el camino, ¿por qué? ¿De pronto voltearon? ¿Cómo decimos? Es como el objetivo del día, hoy día hay que hacer esta granada y ahí te desorientas y te olvidas de por qué estás haciendo esto, ¿no? Bueno, yo le he pasado, yo veo un canal de YouTube que se llama Luzmi Reviews, tuve el honor de ser invitado por Coba. Sí, he visto... Entonces, yo edito el canal y produjo el canal y Coba hace los guiones y él ve... Es más, creo que lo conozco. Bueno, está ahí guardado. Exacto, el suyo hecho mañana. Sí. Entonces, Coba me invitó a ser parte de ese proyecto con él y la vez pasada, puta, y obviamente editar, pues, la huevada, me toma el domingo, me toma el sábado, me toma viernes en la noche y es como que digo, puta madre, entre Toulouse, mi hijo, la agencia, todas las huevadas, puta, ¿en qué puto momento tengo tiempo yo? Y dije, puta, ¿para qué yo me he metido en Lumière? Dije, puta madre, o sea, estoy acá editando todo el puto domingo y de pronto, puta, terminé de editar el video, lo subí, tenía 3.000 vistas, jota, 1.000 vistas, pero habían comentarios como, puta, que cae de risa, buenas y tripios, le escribían a Coba, puta, huevón, me hiciste el domingo y mis amigos, puta, uno me escribía, me decía, me he caído de risa y ahí me di cuenta el por qué lo hacía, que es lo que tú planteas ahorita con la de Belcorp, ¿no? Y en un punto donde las cosas crecen tanto, donde dices, huevón, qué chucha hacía en esto, ¿no? Y yo pasó tanto tiempo y dije, puta, qué chucha, metiéndole el fin de semana y me di cuenta que me gusta hacer a la gente reír, Me di cuenta que con Coba podemos crear algo, o sea, yo soy los ojos, Coba es toda la redacción, todo el alma, yo soy todo lo que lo envuelve y juntos hacemos algo que hace que la gente se ría y que la gente aprenda sobre cine y se cae de risa y la pase bien y no todos tienen que tener plata atrás de eso. Claro. O sea, simplemente es cuestión de encontrar tu lujura que creo que es súper importante en un mundo como el que tenemos nosotros, donde nos pagan por ideas, ¿no? De pronto te pones, un día te levantas y dices, ¿por qué chucha que es creada? O sea, ¿por qué es que, ¿por qué es que me pasé esta ovedad? Y si tu respuesta es por la plata, puta, cagas. ¡Ay, cagas! Si te pones la plata, bueno, después viene el motor, no hay que pagar el cole que se lo juegas. Sí, o sea, el dinero es una de las tantas cosas que recibes. Es una consecuencia. Sí, es una forma en que recibes agradecimiento, pero, pucha, lo haces para conocer gente, para ganar experiencia. Tienes que hacerlo, porque hay algo dentro tuyo que te dice, güeyón. Necesitas dar, sí. Necesito votar esta ovedad. En algún punto ya te angustia, ya, o sea, si no lo haces, ya te desesperas. Dime si cuando estás creando, en todo momento creas. Bueno, yo cuando, no sé, voy a un restaurante y veo, ponte hummus, ¿eh? Está viendo hummus y dice, hummus, ¿cómo se ve el hummus? Con los garbanzos, con el procesador. Oye, si le metemos un poquito como que de ají amarillo, uy, le metemos sésamo arriba. Claro. Y de pronto dices, pute, ¿me hacemos hummus? Reinventaste el hummus. Cualquier persona que lo usa hummus te va a mandar a la mierda, pero, estás creando. Porque tienes que hacerlo, porque hay algo dentro tuyo que te grita, brother, hazlo, porque simplemente es la forma natural en la cual uno es. O sea, uno se expresa. Sí, claro. ¿Qué locura, no? La creatividad. Y como alguna vez me dijo, tuve la oportunidad de trabajar con Jack Segeladia, que fue fundador de Oro de RCCG. Mira. Y trabajamos unas guayas afuera y él en un momento agarró y dijo, creo que lo dijo que la gente se dijo, lo que tú le das a la publicidad, a la creatividad, si tú en verdad le das todo lo que tienes a la creatividad, te lo va a devolver por tres. Que te lo devuelva en experiencias, en sonrisa, en dinero, en oficinas, en casos, en amistad, ya verá cada uno qué es lo que sabe apreciar, ¿no? Exacto. Pero uno siempre tiene que dar todo. Y es lo que hablamos con los alumnos. El Perú no tiene más espacio para gente mediocre. No existe más gente mediocre. Le he pasado hasta con mi hijo en el carro, ¿ya? Y ahora me dice, hay un chiquito pidiendo limosna en Comandante Espinar con Angamos. Ya. Y el chavita, mi pequeño, agarra y me dice, yo le digo, ¿has visto a ese chiquito del niño chava? Me dijo, sí, papá. Y le digo, él, que pide limosna en ese semáforo, no tiene viernes, no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene navidad, no tiene cumpleaños, no tiene vacaciones. Todos sus días son exactamente iguales. Él se tiene que parar en algún semáforo a pedir plata. Le digo, ante la sociedad ni siquiera tiene un nombre. No es nadie. Le digo, y nosotros tenemos que cambiar eso. Y él me dice, ¿cómo? Dándole plata y le digo, podemos ayudar de esa manera, pero le digo, chava, tú tienes que aprender algo. Tú tienes que encontrar lo que te gusta. Sea lo que sea. Hacer videos, creatividad, ser un abogado, ser un doctor, qué chucha. Encuentra lo que te gusta y lo que te apasiona. Búscalo y dedícate a eso. Ten un sueño, ten algo adelante. Cuando tú haces lo que te apasiona, lo que te gusta, lo haces con tanto amor que la gente te sigue. Y cuando la gente te sigue, las cosas suceden. Esta agencia, yo la trabajé con, la base se hizo entre unas 6, 7 personas, más o menos. Yo entré acá, me junté con la gente de cuentas, me junté con, bueno, con Carmen Rosa, con Helen, con Martín, con Marcel, con PJ, con René, luego ahora con Luis Miguel, con mucha gente que ha pasado en los últimos 6 años, con Claudia. Pero al inicio no fue así, al inicio eran unos poquitos. Creíamos en algo y creíamos en algo tanto, con tanto cariño y con tanta pasión que la cosa creció. Y de pronto volteas y lo que yo decía a mi hijo era hoy en día la agencia tiene 100 puestos de trabajo que no existían hace 6 años. Hace 6 años no había 100 personas trabajando acá. Y Luis, ¿sabes qué hace la gente con que trabaja acá? Que trabaja por un sueldo. ¿Y sabes qué hace con el sueldo? Y me dice, compra el café para ver el explotado. Pero mi hija también todo es café. Soy café. Compre el café. Y le digo, hacen lo que quieren. Viajan, estudian, pagan alquileres, compran casas. Le digo, o sea, se divierten. Y eso es lo que creo que todos tenemos que hacer. Creo que es el mensaje que hay que darle principalmente a los alumnos siempre, y a la gente de los mayores en agencias. Encuentra lo que te apasiona, cree en eso, el éxito va a venir solo y la ambición es la ambición de, puta, de expresarte y de ser tú de la mejor manera que puedas.